Es un año muy particular, creo que en la historia de los 94 años es la primera vez que no lo podemos festejar como estábamos acostumbrados, con cena, con algo diferente, así que bueno, nos tenemos que acatar a la reglamentación vigente, ser consciente y bueno, y dar un poquito el ejemplo para el resto de la sociedad y bueno, esperando a lo mejor tal vez el aniversario número 95 para así volver a los festejos tradicionales. Pero bueno, no deja de ser importante, son 94 años de vida, ya nos queda muy poquito para el centenario, para los 100 años en el cual ya hace un tiempito que estamos trabajando para ello, para el festejo y bueno, viendo qué es lo que se puede hacer dentro de los festejos, que es muy poco, más que algo en las redes sociales y bueno, acatando las órdenes. Vimos que se está invitando a todo el hincha centralista, socio simpatizante, que acompañe desde las redes sociales en este festejo, publicando su foto, publicando con algún hashtag en particular y es eso, digamos, por ahí cómo se va a vivir este cumpleaños 94. Sí, sí, fue lo único que nosotros vimos que era potable, que se podía hacer para no dejar pasar una fecha tan importante. Así que bueno, el encargado de prensa, Francisco, elaboró una serie de tareas que va a hacer a través de las redes sociales, como vos bien decías y bueno, esperamos que la gente se sume, que está lindo porque va a haber muchos recuerdos y que por ahí la gente que tenemos algunos años más revivir esos momentos va a ser lindo. Así que espero que la gente se sume, que interactúe con nuestras redes sociales y bueno, hacer a menos los festejos que no podemos hacer. Sabemos que el clube, bueno, en este 2020 ya se encontraba dentro de un gran proyecto tal vez uno de los más importantes y tenía que ver con un gran torneo que habían organizado para este año para lo cual han realizado una serie de obras y creo que aún están realizando o ya se encuentran terminadas. ¿Querés enumerar cómo fueron creciendo en estos últimos meses sobre todo pensando en este proyecto tan importante? Sí, fueron dos años y medio desde que tomamos inicio a este gran proyecto que era para nosotros, que era un torneo de fútbol infantil que 11 días antes de largarlo, bueno, apareció esta bendita pandemia y la cuarentena que no nos dejó realizarlo. Para nosotros, como decía anoche en la entrevista de Instagram fue un golpe muy, muy, muy grande porque fueron muchos años o mucho tiempo de esfuerzo mucha gente trabajando, muchas inversiones que para el club eso no sobran y bueno, gracias a Dios que tenemos a nuestra mutual que colaboró muchísimo para que esas obras se lleven a cabo y bueno, y las pudimos terminar. Para enumerar las obras, bueno, todo lo que se hizo fue el Cerco Olímpico que también fue un gran colaborador junto con los materiales de los vestuarios de la Municipalidad de San Carlos Centro y bueno, los vestuarios desde sus inicios y todo el equipamiento que yo llevo toda la parte de cerámica, baños, caldera conexión de agua y de luz y bueno, y todo lo que es un poco de mantenimiento del resto del predio donde se iba a realizar el torneo así que bueno, lo lindo o lo bueno si le buscamos el lado positivo de la situación es que bueno, queda todo listo y preparado para el año que viene y para los próximos años una lástima que después de tanto esfuerzo no lo podamos haber realizado y ver un poquito manifestado ese esfuerzo como dije antes en las obras y en el torneo en sí pero bueno, hay que buscarle el lado bueno y el año que viene si Dios quiere y esta pandemia la podemos controlar y sale la vacuna seguramente lo vamos a estar haciendo Hablando de obras, de proyectos, de ideas, de anhelos quería consultarle acerca de, bueno a futuro, cercano, lejano cuáles son los proyectos que está teniendo el club la comisión para realizar no sé si en obras o en actividades, en disciplinas Sí, siempre nosotros tenemos tenemos el objetivo de hacer más grande al club en todos los sentidos en eso estamos trabajando estamos viendo obviamente que ahora estamos frenados por esto porque ni siquiera las actividades tradicionales ni que ya tenemos en el club las podemos hacer excepto algunas con una restricción en años que son tanto, bueno ahora empezó el volei, el tenis, el patín mayores de 16 años el resto de las actividades todavía no hay noticia hay algo que el futuro a lo mejor pueda empezar en septiembre pero bueno, todavía no tenemos nada claro y nada oficial así que los objetivos, como te decía antes son agregar actividades deportivas al club seguir agrandando la masa societaria del mismo y bueno, otro de los proyectos que también quedó trunco y que también fue ahí a pocos días de iniciarlo fue el Jardín Montessori que es un proyecto también que venimos hace un tiempito ya trabajando es un jardín común y corriente lo que tiene de diferente es que la pedagogía que se utiliza es diferente a la tradicional que se utiliza en las escuelas que es con la pedagogía de Montessori que tiene muchos años pero que la verdad que en la región no hay tenemos que irnos a Santa Fe para encontrar un jardincito y si no, en las grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires Jorge, muchísimas gracias y felicitaciones en este aniversario bueno, gracias a ustedes déjame mandar un saludo a todos los centralistas que bueno, como decíamos antes es un año no muy tradicional para los festejos pero que bueno, invito nuevamente para que se acoplen a las redes sociales y que bueno, que la pasemos en el día de hoy lo mejor posible y bueno, también invitar para el fin de semana que tenemos dos beneficios el domingo los tradicionales tallarines y el lunes las empanadas a beneficio del CIF así que tenemos un fin de semana para indagar en las redes sociales y para comer un poquito